Yo sé que te gusta cuando te beso el cuello y te susurro, bueno... Creo que mi gente, ya tú sabes, el 5 de diciembre aquí en Montreal representando el Cruce Urbano. Estamos en el mes de diciembre despidiendo el año. Chucky y Sino cantando sus más recientes temas. Cruce Urbano, papá. Ese que te lo dice todo. Ese que tiene la gente brincando en la uña del dedo, ¿ok? Que no te lo digan, que no te lo cuentes. Ya tú sabes, el representado por Swiping Entertainment en Cuervo Lumi, el 5 de diciembre en Montreal. Presentense to represent el talento de la casa. Que no te lo digan ni que no te lo cuenten. Se testigo de la evolución en CL514, bomba clac. Ya tú sabes, ladies, presentense con su pinta más bacano and all the poppers in the house as well. Come showing up, looking all pop on, you know. El 5 de diciembre.